Soy una persona trans no binaria y coordino la unidad de educación de la asociación OTD Chile organizando trans diversidades. OTD es una asociación de personas transgénero y cis género aliadas que trabaja por la inclusión y el respeto de los derechos humanos de la población transgénero en Chile y en la región. Históricamente la población transgénero ha estado excluida del acceso a derechos como la educación, el trabajo, la salud o a formar una familia debido a los altos índices de homofobia y discriminación que nos han relegado a la marginalidad social. En nuestro trabajo para revertir la exclusión social, la educación en materia de derechos humanos es y ha sido fundamental. Nuestro proyecto educativo en derechos humanos y diversidad de géneros se llama OTDUCA. OTDUCA surge el año 2017 como una forma de acercar contenidos sobre derechos y diversidad sexual y de géneros a diferentes públicos objetivos de la asociación. Desde entonces hemos brindado talleres, charlas y capacitaciones a más de 4.000 personas. Nuestros focos de trabajo han estado en escuelas, hospitales y servicios del estado que atienden personas transgénero para contribuir a disminuir las situaciones de discriminación y violencia que sufren nuestra población. También hemos creado escuelas de formación en derechos humanos para formar activistas transgénero y cisgénero aliades y así aumentar el número de personas defensoras de nuestros derechos. Hoy en día el activismo que llevo es gracias a esta escuela y lo he aprendido y experimentado con mis amigos y compañeros de esa generación. Creo que una de las cosas más importantes que me quedó marcada fue el autocuidado y el amor entre nosotros. Eso es fundamental mantener el bienestar propio y el bienestar colectivo dentro del activismo que es súper duro. Es súper duro batallar contra el mundo y para eso tenemos que estar preparados. Las herramientas que me entregó OTD en esa ocasión han sido fundamentales para mí hasta el día de hoy. Agradezco profundamente a OTD por generar estos espacios de encuentro entre pares que nos permiten no solo aprender sino también conectarnos. tuve el placer de ser parte del equipo docente de la escuela de formación en derechos humanos OTD, donde participaron 60 personas trans y aliadas cis para formarse en derechos humanos, para mejorar sus liderazgos, estimular sus ganas de hacer activismo. Allí tratamos diversos temas como el activismo desde los derechos humanos que fue lo principal, pero también las perspectivas y las prácticas feministas, estrategias políticas, sostenibilidad del activismo, autocuidado, cuidado colectivo, técnicas de comunicación efectiva y lo más importante creamos vínculos de afecto profundo entre las personas participantes. Vimos el impacto en nuestro trabajo cuando se formó una nueva organización de quienes participaron allí, que se llama Piedra Incidentes y también muchas otras personas se vincularon de manera activa a procesos de nuestra misma organización, pero también de otras organización acompañando a personas trans en la defensa y el ejercicio de sus derechos. Esto nos da muchas esperanzas en cómo los procesos pedagógicos que surgen de las propias comunidades pueden hacer cambios reales y cambios que se sostienen en el tiempo. Esperamos poder contar con su apoyo para poder seguir formando a más activistas, pero para poder seguir también multiplicando el deseo en personas trans y personas cis en hacer algo para que este mundo sea más justo y trabajando por los derechos humanos de las transdiversidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!